El principal experto de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo hoy que es posible que el país pronto llegue al pico de la pandemia y luego comiencen a bajar los casos. Sostuvo que es posible que para el verano el país pueda volver a recuperar la normalidad, pero esa normalidad será un poco distinta a lo que conocíamos antes. Y entre otras cosas, Fauci ha dicho que tardaremos mucho en volver a estrecharnos la mano porque los contagios pueden regresar. ¿Qué se necesita pues para que podamos volver a la normalidad con tranquilidad? Hay cuatro claves, las vamos a revisar una por una. La primera y quizá la más importante es que debe haber hospitalizaciones sin estándares de atención de crisis. ¿Qué significa esto? Que los hospitales puedan atender a las personas, a todos los pacientes sin estar en condiciones de emergencia, sin escasez, sin complicaciones. Número dos, se necesita que haya evaluación a todos los pacientes con síntomas en todo el país, en todos los estados. Eso implica que cada estado pueda hacer semanalmente en promedio 750 mil pruebas semanalmente. Hoy, por ejemplo, no sabemos ni siquiera cuántas pruebas hacen algunos de los estados del país. Vamos a la tercera clave que también es importante, la capacidad de monitorear los casos y los contagios. Cuando sabemos que alguien se enfermó, lo aislamos para evitar que pueda transmitir la enfermedad. Eso no está ocurriendo en todos los casos hoy. Y después ver una reducción de casos por 14 días. Hoy, hasta la fecha, lo único que estamos viendo todavía es un aumento en el número de casos.